Y yo le pido a cada persona, al menos que sea absolutamente necesario, de que usted por favor se mantenga sentado. Siendo franco con usted, realmente a mí no me molesta si usted se mueve, pero yo creo que el Espíritu Santo no le agrada, porque no muestra realmente la reverencia que debería demostrar. El libro de Romanos, capítulo 1, un verso, verso 22. El apóstol Pablo escribe y dice, Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es una excelente descripción de lo que estamos viendo hoy en día frente a nuestros ojos en esta nación. Profesándose ser sabios, se hacen necios. Quiero usar como tema en esta noche, el mayor pecado de América. El mayor pecado de América. Inclina su rostro, por favor. Padre, mientras tratamos de traer esta palabra hoy, que entiendo que tú has dado a mi vida hoy, yo pido por una unción pesada del Espíritu Santo, no solamente para mí, sino para aquellos que están aquí, no solamente aquí en el Coliseo, en Honolulu, pero también aquellos por la televisión. Yo oro de que cada palabra sea concisa, precisa, exactamente lo que tú quieres para ellos. Yo pido que el Angidor, el Espíritu Santo, que haga su obra. Y lo pido todo en el nombre grandioso de Jesús, si todos dicen amén y amén. Los Estados Unidos de América se reconoce y se ve por el resto del mundo y aún por el mundo que no es libre, como la única esperanza levantada en este tiempo en el cual vivimos. Y viajando a través de todo el mundo, yo he hablado con presidentes, primeros ministros, por reyes y otro tipo de ministros. Y muchos han dicho, de alguna manera u otra, si América cae, caerá sobre esta nación una situación que va a parecer peor que los tiempos oscuros en comparación. Y aún anoche América, hoy América está cerca de esto. Suena negativo esto, pero no es decir lo que yo quiero decir, sino solamente decirle lo que es realidad. Alguien dijo hace un tiempo atrás que América es grande porque América es buena. Y cuando América deje de ser buena, América dejará de ser grande. Dios ha escogido ponerme en la posición en la que estoy, no porque yo he querido. Y en el predicar a millones y millones de personas en todo el mundo a través de la televisión, yo he sentido la presencia del Espíritu Santo y el mover en mi corazón para predicar un mensaje que no deseo yo predicar. Muchas veces me he levantado temprano en la madrugada y pidiéndole a Dios de que yo no tenga que hablar estas palabras más. Pero como el gran Jeremías dice, son como ríos de agua viva en mi vida que no tengo alternativa de limitar. Y como veo a los Estados Unidos de América, edificada en el concepto cristiano que ha proveído tanta prosperidad para tanta gente, más que ninguna otro reino en toda la historia, ha proveído tanto, tanto durante la historia del hombre. y es porque la fundación de la palabra de Dios, la cual esta nación fue edificada. el mayor pecado de esta nación es muchas perversiones que yo voy a elaborar el día de hoy, pero también todo esto podemos ver que es un resultado del gran pecado de América, no por eso. No por eso. Aborto. El terrible nivel de divorcio, la destrucción de la hogar americano, la debilidad que hoy en día es una epidemia en nuestra nación. satanismo, brujería, todo tipo de basura que el hombre puede imaginar que realmente parece hacer Sodoma y Gomorra pequeño. Pero estos son solamente síntomas, síntomas de un mayor problema. El pecado de América hoy realmente es el pecado de ignorar a Dios diciendo de que no existe. Nuestra nación hoy en día se está conduciendo de una manera como si no hay creador, como si no fuese un todopoderoso. como si no hubiesen realidades. Y eso debe de ser el mayor pecado. Europa ya ha pasado ese lugar. Europa hoy es totalmente sin alma, sin espíritu. América por el humanismo secular que se acaba de convertir casi en la religión de esta nación y se está siguiendo ese liderazgo, un país sin un alma y hay fuerzas que están obrando en esto para llevarnos en esa dirección. Si no se detiene y solamente el Espíritu de Dios puede detenerlo, esta nación se va a perder. Viendo la palabra de Dios encuentro tres paralelos que son realmente catastróficos. Situaciones que paralelas que de alguna manera se pueden presentar con una catástrofe y compararse con una catástrofe el día de hoy. La primera se encuentra es la Torre de Babel. Se encuentra Génesis 11 y 6 y dice la palabra y aquí el pueblo es uno y todo esto tiene un solo lenguaje y quiero que usted piense este momento. Comenzando la obra nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. se cree que Nimra era el edificador de la Torre de Babel. Se cree que Nimra con su esposa fue el originador el instigador bajo la dirección de Satanás de la rebelión en contra de Dios que ha tomado esta forma y hoy en día tiene muchas en el día de hoy. En el tiempo de Nimra los hombres se dirigían de la verdadera adoración de Dios y dice que Nimra le dio al hombre una libertad de Dios ya no tenían que responderle al Todopoderoso. La Torre de Babel con un zodiaco en el arriba originado por Membra con la señal del zodiaco para adorar las estrellas y los planetas. Su esposa sin comparación de belleza la más bella se envolvieron en tanta maldad que no tiene descripción hoy en día. Y en esa torre de Babel Dios tuvo que intervenir diciendo nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se está repitiendo esto hoy. El Dios de los Estados Unidos de América se ha convertido en Dios de la ciencia. la ciencia nos eleva y nos sacará de todas las dificultades y problemas. El presidente Reagan nos envió el otro día y nos dijo que nosotros retamos a los científicos de esta nación a perfeccionar armamento que nos llevará mucho más allá de la guerra nuclear sino que será una guerra de las galaxias realmente tan poderosa que ninguna nación nos atacará a nosotros. Los científicos dicen nosotros podemos hacerlo pero la situación es mucho más difícil que esa porque la ciencia sin Dios siempre es pervertida y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos de América hoy en día poco a poco hoy en día la ciencia está trabajando fervientemente en el sistema genético de clonar la palabra simplemente significa que toman un pedazo de piel sangre y pueden crear y pueden crear a través del sistema de reproducción un humano que es idéntico no solamente en apariencia pero en mente característica y personalidad a la persona que desearon clonar ellos dicen todo esto con una personalidad de hacer bueno de podemos crear mil luis pastores juanos de arcos podemos hacer mil abraham lincoln lincoln podemos crear controlar el mundo produciendo una super especie de hombres están ignorando a dios y ahora nada se limita de ellos lo que han imaginado hacer están quitando que si tienen éxito y si dios se retrasa jesús se retrasa ellos lo van a lograr la autoridad de dios como si dios no existiese para perfeccionar esta situación de este mundo la genética la ingeniería genética ya ha empezado en esta nación trabajando para programar diferentes atributos en las personas la mente la personalidad pensando que a través de ingeniería genética los genéticos pueden crear un hombre que no va a desear mucho alcohol va a ser imposible ser conectado a las drogas que no va a desear odiar o matar a través de la ingeniería genética ignorando que estos problemas no son por el problema en la mente del hombre sino por el pecado el problema del pecado es algo irónico que hoy hoy en día un millón o dos millones de niños son abortados del vientre de las madres y los doctores los usan como bebés de pruebas el bebé de una mujer se introduce en el vientre de otra mujer la esperma se está elaborando y trabajando en laboratorios un fenómeno la ley dice si no le gusta que hagan con eso entonces bótenlo mátelo y tratan de a través de la ciencia traer otros al mundo porque no tiene sentido esto no hay substituto a la vida que da Dios escuche esto el Hollywood King Kong está más cerca de la realidad si pensamos que las genealógicos de la genética tienen éxito el mundo del futuro solamente tiene la apariencia de una fantasía creada por Frankenstein ahora está en los medios de la ciencia abrir la creación de hombres que solamente se podían pensar en la mente de una persona enferma pronto pueden estar en los medios ahora en la realidad está una vaca del tamaño de un elefante que puede producir 45 mil galones de leche por año a través de la manipulación genérica podemos podemos crear un chimpancé de una célula humana y convertirlos en esclavos para los humanos están pensando darnos huevos de gallinas que son genéticamente alteradas piensen los problemas de colesterol entonces están hablando de águilas del tamaño de un learjet privado los expertos heréticos están seguros de que una vaca en vez de producir una otro becerro en cada año producirá cientos y otras cosas pueden expandirse de esta posibilidad rápidamente puede ser posible de que un virus se escape de los laboratorios y empezar un tipo nuevo de problemas genéticos en Eclesiastes 3 11 la escritura dice él ha creado todo bello en su tiempo pero agrega en 7 29 pero también han creado muchas invenciones sabe el hombre está tratando de edificar un paraíso de utopia pero el mundo va de camino a una tormenta realmente la biblia nos dice de que llegará un tiempo durante las 70 semanas de daniel el gran tiempo de la tribulación y será el tiempo más horrible que el mundo ha conocido aun cuando el hombre está buscando un tipo de sueño la palabra no ha dicho lo que va a suceder eso ha hecho el señor el newest news de world reports dice lo siguiente dice que la ciencia china han estado trabajando en la creación de una nueva raza no dicen que creación están haciéndole con que animales lo están tratando pero ya lo están probando con humanos y produciendo niños cubiertos con pelos de cabeza a los pies hay quienes dicen que han visto y fotografiado alguna de estas criaturas esos científicos dicen que un humano estas criaturas son físicamente más fuerte y más resistente a los enfermedades la cantidad de experimentos exitosos acerca de esto durante varias décadas es realmente sorprendente y una ciencia que ya está siendo probada para la creación de esta nueva raza saben estos últimos días el hombre está alternando durante diferentes corrientes en una mano en una parte está diciéndole a usted que va a haber depravación está tratando de ser Dios crear una super raza superior y en el otro lado está tratando de destruir a toda la humanidad Dios lo dijo y ahora nada se limitará de ellos que han imaginado hacer así como Dios vino y confundió los idiomas de aquellos que estaban construyendo la torre de Babel Dios todopoderoso que es dueño de esta tierra y todo lo que está en ella está pronto a volver y a detener a la humanidad de este camino de dominación y tratar de ignorar a Dios y ponerse el mismo como un Dios el diluvio en el tiempo de Noé vino por varias relaciones pero en Génesis 6 5 nos dice que toda imaginación del hombre solamente estaba en la maldad la escritura dice que solamente estaba en la maldad hoy en los Estados Unidos de América en algunos sectores de nuestra sociedad los hombres esos fuertes están buscando apartarnos de las palabras de Dios el sistema de educación de los Estados Unidos de América en mucha gran parte está apartado de Dios en nuestro sistema escolar a los niños se les enseña todo excepto Dios están saliendo de las escuelas ya no pueden leer o pensar realmente se les enseña una dieta de humanismo secular el humanismo secular muchos no lo conocen es una palabra que tiene un doble sentido pero simplemente significa que Dios ya no es considerado de importancia el hombre es el creador de todo el hombre es quien tiene el control de todo no creen que hay un Dios el hombre es el balance de todo hace lo que tiene que hacer porque cuando usted muere no hay nada más eso es lo que piensa para el humanista secular nuestras instituciones nuestras universidades están envueltos de profesores que son socialistas comunistas o ateos que están sacando una generación de hombres y mujeres que no conocen ni quieren ver la palabra de Dios ni al Dios de la Biblia eso es lo que está haciendo nuestro sistema educacional en los Estados Unidos un sistema educacional que fue fundado en la palabra de Dios y la palabra de Dios estaba en su seno y ahora totalmente ignora a Dios nuestro gobierno por mucho totalmente ha abandonado a Dios yo estaba en Washington cuando el voto fue tomado acerca de la oración en las escuelas públicas hablamos y vemos a Polonia hoy en día lo que está pasando en este país comunista porque los comunistas de Polonia dicen que no pueden poner crucifijos en las escuelas ya y están en las calles peleando porque quieren ese derecho y Dios cuida a América de llegar a algo peor que eso porque hemos quitado los 10 mandamientos de las escuelas de esta nación y por lo menos en Polonia todavía están en las calles peleando y nosotros aquí en América no decimos nada yo estaba en la galería del Senado y vi Senador tras Senador votar vi muchos decir no a la oración en las escuelas públicas el hombre que luchó en contra de esto dijo tenemos la Biblia en un lado y la Constitución en la otra no me importa la Biblia yo quiero la Constitución yo quiero servir notificación en ese Senador un día estaremos frente a Dios y no va a ser la Constitución que va a ser abierta sino será la Biblia que será abierta y usted le va a contestar al Dios Todopoderoso hablamos de la separación del Estado y la Iglesia pero eso es un invento es algo es algo que está cubriendo yo estoy a favor de la separación del Estado y la Iglesia yo creo que es correcta pero esos que están haciéndolo en Washington no lo están haciendo como la separación del Estado y la Iglesia sino como la separación de Dios y el Estado y cuando usted saca a Dios Todopoderoso de las situaciones de esta nación no queda nada punto el entretenimiento hoy en día está tan sucio tan diabólito tan malo tan obsceno que no se puede describir entretenimiento supuestamente el negocio de las películas está tan corrupto y hoy en día blasfeman a Dios casi cada vez que abren la boca la palabra que se usa más en la televisión hoy en día que cualquier otra palabra en la televisión es la palabra que dice Dios y no se usa en una manera reverente se usa en una manera profana no hay respeto no se preocupan no hay reverencia a Dios lo que se está llevando a su casa por la televisión hoy en día se está haciendo más corrupto cada semana fuerzas poderosas están tratando de llevar la perdición en la Iglesia hoy en día esto le importa poco los medios de comunicación honestamente creo y pienso que se regocijaría si todo Centroamérica fuese comunista los medios de comunicación totalmente como grupo ha abordeado a Dios ha abandonado a Dios ha abandonado a la Biblia la mayoría de ellos nunca han ido a una iglesia son vulgares crudos son vulgaristas son borrachos obscenos alcoholismos adictos la mayoría de ellos son mentirosos patológicos lo que escriben está escrito con una parcialidad para llevar a las personas no saben lo que es la verdad ya tratando de dirigir esta nación en una dirección que la causaría ser totalmente perdida Dios envió un diluvio sobre esta tierra porque no había cura los pensamientos de los hombres estaba en la maldad en la maldad totalmente hoy en día esto está entrando a nuestras iglesias Satanás ha sido sutil y tan exitoso en esto hoy en día las iglesias aún las pentecostales han cambiado han cambiado la palabra por consejería la mayoría no sabe ni siquiera lo que estoy hablando la ciencia de comportamiento hoy en día sociología psiquiatría y psicología esas ciencias esas tres es el mayor engaño que esta nación y el público ha conocido teniendo absoluto ningún éxito en nada y nuestro problema no es problema de ignorancia nuestro problema es creernos una mentira que es la psicología la psicología es la ciencia del comportamiento humano la sociología es la relación y la psiquiatra tiene que ver con la salud mental y sabe el humanismo secular dice que la causa de sus problemas es su ambiente cambia el ambiente del hombre usted cambia el problema de los hombres le dice a usted de que usted es un resultado de un accidente que cuando el hombre le explota los sesos a otra persona no es realmente culpable dice que toda la sociedad la sociedad es culpable eso dice los psicólogos usted no tiene responsabilidad de eso un juez dice que cuando un marido mata a su esposa y a sus hijos porque toda la sociedad es culpable de este crimen unos sociólogos dicen salvo siendo hoy dicen que todas las cárceles deberían de ser abiertas y sacar a todos los criminales de ahí porque estas personas realmente no son responsables de lo que pasa y este es el punto satanás quiere hacer que usted crea que usted no es responsable usted pregúntele a los psiquiatras cuando usted le dice a él sus problemas cualquiera que sea que piensa usted de esto él dice no es lo que yo creo que piensa usted de esto dígame y usted le paga por eso 150 dólares su negocio es tratar de que usted se sienta bien del problema amigo usted tiene un deseo de molestar niñas usted debe llegar al punto de que usted se sienta bien con ese problema usted dice eso es estúpido eso es tonto es absurdo eso es obsceno usted está lo cierto pero eso es lo que se está enseñando y está entrando en las iglesias en estos días estamos siendo enfrentados con lo que tiene que ver con lo que se llama cristianismo humanista esta mentira diabólica que se está enseñando en nuestras universidades a nuestros predicadores mientras toman psicología en las clases y luego vienen a la iglesia y entran y trayectan eso a las iglesias predican esto y déjeme decir le he dicho todo esto para decir lo siguiente la única manera que vamos a ayudar a la humanidad la única manera que vamos a ayudar a usted que tienen sus abnormalidades y su perversión y su problema y esa oscuridad en su vida ese odio que está acabando con su corazón ese dolor que está dentro de usted eso que está allá adentro lo que sea que fuese la única manera que se va a recibir ayuda es volviendo a lo que se hacía en la antigüedad aquel antiguo pentecostés lo que ellos tenían cuando usted tenía un problema no se sentaba y oraba con un precador hablaba con él por horas hermano swagger yo quiero hablar con usted me dicen tengo problemas bueno amigo déjeme hablarle usted acerca de mi problema la razón que no lo hago es porque usted no puede hacer nada por mí y en segundo lugar yo no puedo hacer nada por usted excepto predicar la palabra esto va a sorprender a mucha gente pero usted no está acostumbrado a escuchar esto de un predicador decir esto pero este es el tiempo del superman de la supercriatura de que usted está bien y yo estoy bien pero aquí usted está viendo a un hombre con fallas y cuando usted tiene sus problemas usted no tiene que sentarse y hablar por horas con un pastor hora tras hora tras hora tras hora como dice aquel salmo cuénteselo a Jesús cuénteselo a Jesús cuénteselo a Jesús Él puede salvarlo a usted y Él puede ayudarle a usted dígaselo a Jesús dígaselo a Jesús le podemos hacer más ayuda predicando déjenme cambiarlo le podemos hacer esto mejor en un minuto que todas estas cosas del mundo solamente decirle a la gente que venga al altar y se arrodille y que se quede ahí hasta que el cielo se abra en su alma y la gloria llena su corazón y llena su vida y Jesucristo por su poder y el Espíritu Santo por su poder y la sangre del Cordero limpie cada mancha y lo lave completamente por la gloria del Dios Todopoderoso porque su problema es un problema de pecado amigo y estos manipuladores de la mente del hombre estos perversos de la persuasión estos que dañan los las almas de los hombres pero nosotros ahora somos de arriba vamos que se llenen las bancas vamos a lograr que la gente vaya con su rostro frente a Dios esa es la respuesta esa es la única respuesta usted dice que eso es antiguo pero déjeme decirle eso funciona aleluya eso funciona eso funciona eso funciona eso funciona eso funciona por el poder de Dios A.M. Charles dijo en una ocasión él dice el hombre cuando un predicador se sienta a escuchar hora tras hora tras hora semana tras semana mes tras mes cada historia de adulterio y de infidelidad y fornicación y basura y suciedad después de un tiempo eso entra al espíritu de ese predicador y hoy en día muchos predicadores están cayendo por darle consejería a mujeres este tipo de problemas que en cualquier otro tiempo predicador si usted no puede ayudar a esa persona por la poder de Dios y la unción del Espíritu Santo y la obra de Dios y la palabra de Dios déjeme decirle no se puede ayudar solamente predique Jesús puede romper todo yugo toda atadura toda la situación que ataca la vida del hombre solamente Jesús lo puede hacer Jesús puede liberar al cautivo Jesús puede limpiar al ladrón Jesús puede restaurar la casa destruida una vez más aleluya el cordero me enferma cuando escucho predicadores que dicen yo estoy tomando psicología en la universidad usted tonto usted no tiene suficiente sentido para destapar una botella llénese del Espíritu Santo llénese del poder del Dios Todopoderoso llénese de Jesús nosotros tenemos en las manos aquí el libro más poderoso de psicología que el mundo ha conocido en mi mano ahora mismo es la palabra del Dios Todopoderoso y Jesucristo llénese del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho muy pronunciado Hoy en día dicen que uno de cada cuatro americanos Tiene enfermedad mental de algún momento O de un nivel a otro, dicen los psicólogos Dicen que otro 25% Van a sufrir un derrame mental En el sentido de los nervios Eso es la mitad de la población americana Supuestamente están comiendo Froot Loops de desayuno Muy bien Eso es lo que están presentando El sistema de educación Eso es lo que están presentando para que lo crean Usted está enfermo mental Pero hay otros científicos que están estudiando este problema Y ellos están diciendo Y hay gente que se cree esto Yo lo he leído yo mismo Pero vino de la ciencia Dice Es imposible estar enfermo mental ¿Cómo la mente puede enfermarse? No es tangible Su mano puede enfermarse Sus pies, sus estómagos Pero no su mente Es como tener un pensamiento púrpura Puede tener usted un pensamiento de cualquier color Rojo, verde, amarillo, blanco ¿Puede tener usted un pensamiento de cualquier color? ¿Qué tal tener espacio pesado? ¿O espacio liviano? Cerrado Dios, ayúdanos ¿Sabe? Si la persona está loca Estos científicos dicen Y yo estoy a punto de estar de acuerdo con ellos Es un problema de la mente O es un problema con la nutrición O Es un problema químico De imbalance No son científicos Pero voy a añadir dos cosas más ¿Es pecado? ¿O espíritus demoníacos? Dicen Tienes un problema mental La persona sale Y se vuelve loco Y toma un vehículo Y lo estralla contra una casa Porque está enojado Y alguien dice ¿Qué causó esto? Esa no es la pregunta correcta Digo yo Porque Eso es Llevándose al punto De que usted no es Responsable Otra persona lo hizo Así que usted no debe ser culpable Y eso es una mentira O usted Corrió su carro A esa casa Y lo extrayó Porque está lleno del diablo Usted se enojó Y le dijo malas palabras Al vecino Porque el diablo Estaba ahí Que lo causó Es el pecado En su corazón Y en su vida No es su hermano O su tía O su ambiente O nadie más Amigo Es usted Amigo Es usted El problema Lo tiene Y tiene un problema De que está viviendo Equivocadamente Y solamente el Dios Todopoderoso Puede cambiar Ese problema Y esa perversión Y esa situación Escuché el otro día Un psiquiatra El otro día Que decía Que había examinado Durante un periodo De tiempo Durante años 15 16 horas al día Cientos De supuestamente Personas Que criminalmente Son locas Que habían matado Que habían matado A mucha gente Y un psiquiatra Dijo Están enfermos Mentalmente Así que no son Responsables No lo podemos Matar Porque no son Responsables De eso Usted escuchó Usted escuchó Esa ¿Verdad? El problema Con ellos Dice ese psicólogo Yo lo sé Yo soy un mejor psicólogo Que lo que él es Es pecado Del corazón De la persona Adulterios Y fornicarios Y todos Estos pensamientos Malos Este libro Muy bien Por último Sodoma Y Gomorra La destrucción De estas dos ciudades Génesis 18 20 Dice Porque su pecado De ellos Se ha agravado En extremo El pecado De la perversión Se está Aumentando Más y más Y más En esta nación Perversión Una Un grupo De mujeres Esto es perversión De lo que estoy hablando Ellos Están Haciendo Campañas Son poderosos En esta nación Por estos derechos En particular Derechos De reproducción Ellos dicen Que la mujer Debe tener Control de su cuerpo Si quiere Aborto Eso dicen ellas Derechos De prostitución La mujer Debe de tener La El derecho De ser prostituta Si quiere Ese es el movimiento Que hay en esta nación Derechos Derechos De escoger El derecho De Gastar Todo el dinero Que quiere Para cambiar Su mente A través De los medios Televisión Revistas Acerca de estas cosas Y lo último Educación Sexual En las escuelas Públicas Ellos quieren Eso Perversión La nación Se ha convertido Y se está Convirtiendo América Está llena De pornografía Empezó En las calles Traseras De la ciudad Pero ahora Está en cada ciudad Pueblo De la nación Y aún Está en las tiendas Pequeñas Para que un niño La pueda comprar Y adquirir Así es América Hoy en día Sabe La pornografía Es perversión Y hace del sexo Una sucienza Destruye El propósito Que Dios Creó Para él Para el hombre Hace El sexo Nada más Que una necesidad Biológica Y lo adquiere A cualquier costo La mujer En la pornografía Se presenta Como un Sistema mecánico Para ser usado Como se necesite Para producir El deseo Necesario Ella Empieza a ser Un juguete Una esclava O el placer De un momento Y algunos Pornógrafos Dicen que Sus representaciones De la mujer Lo dicen como es Y eso es una mentira La pornografía No está diciendo La verdad Del sexo El sexo Es una expresión Íntima De amor La pornografía Lo presenta Como un acto De disminución Le enseña Al hombre Y a la mujer Le quita Su dignidad De Dios Y los vuelve En basura La pornografía Toca a la fundación De la civilización Humor Riesgoso Estas son características Que identifican Lo que Satanás Usa Para traer Interés En Estos instrumentos De destrucción Moral La pornografía Ha llegado a ser Tan sutil En varios casos Que la mayoría De las personas No lo ven Como pornografía Y les voy a decir De lo que estoy hablando La televisión Se ha convertido En uno de los mayores Patrocinadores De la pornografía Aparte de las tiendas De Material De adultos No solamente La televisión Pero también La música Es tan pornógrafa Con sus Letras Como material Sugestivo Realmente Sucio Y asqueroso Las estaciones De radio Hoy en día También son Canales De profilación De la sexualidad Y la pornografía Lo que es Socialmente Aceptable Hoy Hubiese sido Increíble Veinte años Atrás Las personas Hubiesen sido Sorprendidas Por estas Basuras Que están Disponibles En el mundo Que abiertamente Traen Esto A la sociedad Pero ahora Nada Causa Preocupación Hoy en día Todo Es aceptable Para muchas Personas Y por último Educación Sexual Perversión Y usted Escucha Lo que le voy A decir Ahora Un doctor En particular De psicología Ha empezado Una serie De Libros Cómicos No puedo decir Su nombre No voy a decirlo Que son Publicados Por el Family Planning Population Center En una ciudad Se llama Diez Datos Del sexo Y es Diseñado Para los Jóvenes Y se debe Usar En las Escuelas Públicas De esta Nación Padres Y doctores Se describen Como Instructores Inadecuados Del sexo Nos dicen Esos libros Que se le Entrega A los Jóvenes En las Escuelas Públicas Hoy en día Que todos Los pensamientos En lo que Tienen que ver Con sexual Deseos Fantasías No importa Qué Depravados Son Normales La Declaración Forma La Imagen De un Joven Fantaseando Sobre Una Mujer La Próxima Página Muestra La Masturbación Como Una Expresión Natural De Los Hombres De Los Varones Dicen Disfrútenlo No hay Nada Malo En la Masturbación No importa Lo Frecuente Que Suceda Y También El Sexo Oral Es Normal También El Incesto Esto Es lo que se debe usar En el sistema de escuelas públicas de los Estados Unidos de América Phyllis Scaflis Dijo lo siguiente La Meta De La Educación Sexual Que se enseña a los Estados Unidos Es Enseñarle a los Jóvenes Y a veces a los niños Cómo Disfrutar Fornicación Sin tener un niño O sentirse Culpable Esta Meta Muestra Por qué Se promueve La Aceptación Del comportamiento Sexual Que no produce Bebés Como Masturbación Las clases De sexual En las escuelas Públicas Muestran Por qué El aborto Está Aceptable Por eso Promueven Y aceptan Este tipo De comportamiento Que una vida Sexual Activa Es normal Para todos los jóvenes Y que ningún Acto De estos Es abnormal Y dijo Más adelante Por eso Las clases Le enseñan A la joven Que puede Hacer esto Y que puede Cometer La fornicación Forzándolos A que discuten En las escuelas Actos sexuales Técnicas De una manera Explícita Y un vocabulario En una clase Coed Y por eso Es que Censuran De la educación Sexual El entrenamiento Moral Y la verdad De las penalidades Del pecado En la vida Del hombre ¿Cuál es la respuesta? La respuesta Es esta Retrocedo Unos 45 años Atrás Una pequeña Iglesia Tan pequeña Que puede Ser hasta Insignificante Tal vez Unas 100 personas Ahí dentro Un hombre Un hombre Joven Y su esposa Han empezado A visitar Esta iglesia Tienen un pequeño Niño De 5 años De edad Nunca han ido A la iglesia En toda su vida No hay nada Lujoso De esta iglesia Es simple Un piano Está ahí A la mano derecha De la plataforma Un púlpito Las cosas No estaban bien En su vida Querían hacer Lo correcto Pero no lo podían hacer El hogar Poco a poco Se estaba cayendo Pero una noche Después de un mensaje Pentecostés El espíritu Del Dios viviente Se acercó A ellos Y los tocó A ese hombre Y a esa esposa Y ellos Los dos Se pusieron De pie Y caminaron Desde donde Estaban A ese altar Y se cayeron A los pies De Jesucristo No era lejos Solamente unos pies De esa silla Al altar Era algo nuevo Y extraño Para ellos Y aunque solamente Eran unos pies Fue realmente La caminata Más larga Que habían tomado Era de un Lugar De una vida A otra De un mundo A otro Y Dios Cambió Sus vidas Y conozco La historia Íntimamente Porque era Mi mamá Y mi papá Y yo me imagino Que hubiese sucedido En mi vida Si ellos No hubiesen Caminado Aquella caminata Larga Y hubiesen Aceptado A Jesús Aquella noche Estamos Edificando Una universidad En Baton Rouge Luisiana Y mucha gente Me pregunta Por qué Lo estamos Haciendo Lo estoy Edificando Por una razón Y eso es Para traer A nuestros Predicadores De vuelta A los altares De vuelta A Dios Porque Ese es La única Esperanza De América Cuantos En este edificio Dicen Jimmy Swagg No estoy viviendo Correctamente No estoy viviendo Correctamente Estoy viviendo Mal Yo sé Que lo estoy Viviendo mal Escúcheme Cuidadosamente Algunos de ustedes En este lugar Piensan Que van a Vivir Perdidos Y no digo Eso con gozo Sino que lo digo Con dolor Pero están Tan cerca Me pregunto Quién Quiénes Cuántos Sábado A la noche Honolulu Hawái El Espíritu De Dios Está tocando Tu vida Ahora Y le está Diciendo Es tiempo Vuelve a casa 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 América Vuelve a casa ¿Cuántos aquí Levantan su mano Y dicen No estoy viviendo Correctamente Ore por mí Y es algo simple De decir No estoy viviendo Correctamente Hermano Swagg Por favor Ore por mí Levante su mano En este lugar En los bleachers Ore por mí En la parte de al lado Arriba Abajo Veo sus manos Las veo Gracias Yo quiero que todos En este edificio Se pongan de pie Todos de pie Yo necesito Que cientos de cristianos Oren Crean a Dios conmigo Que el Espíritu Santo De Dios La convicción Toque este lugar Y los hombres Le digan Que si a Jesucristo Yo tengo confianza En su oración Algunos de ustedes Por la televisión Oren Y yo quiero que ustedes Vengan Cada uno que levantó Su mano Yo quiero que venga Usted va a tomar Esa caminata larga Que yo mencioné Hace un momento atrás Realmente no es larga En lo que tiene que ver Con sus pies Pero realmente Usted está buscando De un mundo Caminando de un mundo A otro Usted está caminando De un lugar A otro Está caminando De un lugar A otro Y yo quiero que usted Lo haga Yo quiero que usted Lo haga Mientras cantan Ahora mismo Siguen pasando Gracias a Dios Por esto Yo quiero que miren Al hermano Swagger Un momento Por favor Ustedes por televisión Quiero que me miren Lo que ustedes Van a hacer Es lo más importante Que usted ha hecho O jamás Ha considerado No hay nada más Santo Mayor Que un humano Entregándole su vida A Jesucristo La razón Por la que Es tan grande Esto Es porque Tiene Consecuencias Eternas Usted Escoge Esta noche Usted puede decir Me voy Con Dios No le voy A mentir Aquí Diciéndole Que va a ser Totalmente Paz Sino que va a ser La batalla De su vida Déjenme decirle Y voy a ser Más llano Con usted Más claro Usted solo Nunca lo va a lograr No lo puede hacer Pero gracias a Dios Que usted no tiene Que caminar Por sí mismo No tiene que caminar Solo Jesucristo Ha prometido Caminar con usted Él dice Si me entregas Tu vida Vas a brillar Como el sol Él dice Te voy a dar La vida eterna Él dice Voy a entrar Y voy a cenar Contigo Y tú conmigo Jóvenes Que están aquí En esta noche Ustedes No son más Que una ficha En un juego De la eternidad En lo que tiene Que ver Con el mundo Y el diablo Pero Dios tiene Mejores cosas Para ustedes Que estas vidas Destruidas Él quiere hacer Algo especial De ti Gloria Aleluya Aleluya No hay muchos José Pero puede ser Tú como él No hay muchas María Magdalena Pero tú puedes ser una Hoy Caballero Algunos de ustedes Han tratado todo Y han Tratado todo Pero han salido vacío Lo que le estoy diciendo Ahora es verdad Y yo voy a hacer La oración Del arrepentimiento No tiene usted Que orar Para ser salvo Ni siquiera Tiene que pasar aquí Para ser salvo Pero usted Ha venido Y está mostrándole Al mundo Hoy yo me pongo De pie Por Jesucristo Y eso es importante Es importante Vamos a hacer Esta pequeña oración Va a ser La primera De muchas Y si usted Lo cree Algo va a pasar En su vida Y esto es Usted puede sentir Algo Tal vez no sienta Nada Pero usted va a firmar Un contrato El día de hoy Y usted va a encontrar Una firma En ese contrato Y es Jesús Está firmado Con su sangre Y él va a decir Ha sido pagado Completamente Está todo pagado Todo está limpio Porque él ha pagado Por tus pecados La cuenta Fue cubierta Totalmente Por su sangre Yo quiero que Incline su rostro Por favor Y cierre sus ojos Y yo quiero Que usted repita Esto conmigo Y que lo crea Con todo su corazón Oremos Padre Que estás En los cielos Yo vengo A Jesús Estoy cansado De la vida Antigua Te estoy pidiendo Que me cambies Hazme lo que yo Debo de hacer Hazme lo que yo Quiero ser Yo no lo puedo Hacer yo solo Yo necesito Tu ayuda Y estoy pidiendo Tu ayuda Entra en mi vida Señor Jesús Dijiste en tu santa palabra Romanos capítulo 10 Versos 9 y 10 Si confesamos Jesucristo Con nuestra boca Y creemos En nuestro corazón Que Dios Lo levantó De entre los muertos Seremos salvos Ahora mismo En obediencia A tu palabra Ante el cielo Y la tierra Con mi boca Yo confieso Jesucristo En mi corazón Yo creo Que Jesucristo Está vivo Dios lo ha levantado De entre los muertos Ahora mismo Yo acepto Jesucristo Jesucristo El Hijo de Dios Como mi Señor Y mi Salvador Lo digo De acuerdo a su palabra Ahora mismo Cada pecado se ha ido Yo soy una nueva criatura Soy lavado Soy justificado Soy limpiado Soy santificado Yo soy salvo Alabado el Señor Ano en quien ¡Nosotros! Voy a intentar Y el Señor Tcha que lo lleve ¡Nos de los muertos! Yo no ACICO ¡Nos de los muertos! ¡Nos de los muertos! No ACICO ¡Nos de los muertos! No ACICO ¡Nos de los muertos! Hora chỉ còn là những vấn vương Đưa em hằng cho ánh mắt hưởng tìm ở những nơi Hora chỉ là những cô đơn lang thang một châu vắng Hora chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng Nắng vàng hề rơi trên đôi mắt em Nắng vàng hề bay qua đôi mắt em Với tha malla im trong quân rối ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.